Ahora que me voy ya podrás ser feliz, ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará Apropiarte a mí, olvídate de mí, olvida que yo fui tu ayer Apropiarte a elegir, con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará Apropiarte a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es trover Apropiarte a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel Ahora que me voy, el tiempo te dará, no tendrás que inventar historias Para poder salir, amor te bastará, tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará Apropiarte a vivir, olvida de mí, olvida que yo fui tu ayer Apropiarte a elegir, con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará Apropiarte a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel Apropiarte a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel Apropiarte a perder, que yo fui tu ayer Apropiarte a vivir, con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer Apropiarte a vivir, olvídate de mí, olvida que yo fui tu ayer